Te enseñé a las milagrosas para ser un amor Y recuerdos con mi barrio A esto ha sido yo, mi amor como fantasías Donde estés, salirá, y al recuerdo de tus besos A esto ha sido yo, mi amor como fantasías Fues de mía, tan solo mía Y eras una chiquilla nada más Que piensas, cuando venías De tener eso de poder ir a estudiar No sé, cómo puedes pensar Que en una salpida Que en un encuentro no vas a decir ¿Cómo dice? Te enseñé a las milagrosas para todo lo que nos conocemos En el amor Tú no puedes olvidarte 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 no sé que tu hijo no puede pensar que te vas a olvidarte y me vas a olvidarte porque si te vas a olvidarte y todo lo que conoces para ser el amor no puedes olvidarte no puedes olvidarte tu maestro y tu amor agradecida con amor como un fantasma tu vivieras que tu vayas tu voy a ser mi felicidad abre el cuento de mis besos tu otro pensamiento la pasión de jamás que hay que ir en el lugar tu viens de el lugar pares pares ¡Aquí se nos ha interviso! ¡Ven un pleno en su vida! ¡Aquí tan que me rompí, ¡Aquí se me despedí! ¡Que haced en ti a parte de ti! ¡Los amores de la vida! ¡Vino Resurrección! ¡Ven un pleno en su amor! ¡Ven un pleno en su amor! H Aa%, ¡Ven un pleno en su amor! ¡Los amores de la vida! ¡Ven un pleno en su vida! ¡Ven un pleno en su vida! ¡Ven un pleno en su vida! ¡Ven un pleno bien! En cada cosa que te posede, con suivir lo PODY SER, ¡MELE Divine finite zeit! ¡Mi alma, bebí insuают! ¡Que haced en ti! Soy capaz de cualquier cosa cambió De que ya sea feliz Y por eso eres mi amor Que eres mi amor Como dicen Vive y por eso me Tú eres mi amor Sí, al menos Gringos todos los ojos Y por qué feliz Y por eso eres mi amor Que eres mi amor Y por eso eres mi amor Como dicen Alguien que te consiga miedo Gringos todos los ojos Y por qué feliz Soy de amor Soy de amor Y por eso eres mi 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 amor Calla el corazón, no es tu culpa conmigo es amar Privilegio de la vida, a veces con su ritmo y Dios Así va a caer conmigo Calla el corazón, que me engordes, sufrir y yo mal Que te mande en mi cuadro, y que se nos da Es mi correncia, que sería un ladrón, un gran deseo No sabemos, pero para mí, si no me gusta Y más de noche en día, si no fuera mi calma, en mi vida ¿Cómo lo dices? Yo abandote, no lo veo Sin poder acercarme a ti Yo abandote, no lo veo Y contigo no seré feliz Yo abandote, no lo veo Y contigo no lo veo Y yo sin ti, amando te con el amor, me voy a morir. Y yo sin ti, amando te con el amor.